Mi gente linda por aquí Cheneco, vamos a reaccionar a Rauw Alejandro y Rosalía que por primera vez tienen una entrevista junto y se la hizo Ibai. Así que vamos a ver qué tal esta entrevista. Recuerden por favor dejar su like y suscribirse a este canal para que me apoyen. Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright. Así que vamos allá mi gente. ¿Nunca habéis hecho una entrevista juntos? No. Nunca hemos hecho una entrevista juntos, esta es la primera vez. Oye, de verdad es un honor que estéis aquí haciendo la primera. Claro que sí. Nunca habéis hecho música tampoco juntos, ¿no? O sea, habíamos hecho lo típico, que estás en el estudio y yo te vengo a buscar, me quedo un ratillo ahí. Claro, como colaboramos entre nosotros mismos como de forma informal. Sí, como de forma informal, ¿no? Entre cambiando, claro, entre cambiando ideas. Es bastante informal, ¿no? Es como yo estoy para ella y ella está para mí. No es que hubiéramos entrado al estudio a hacer una colaboración. Ha sido recientemente que hemos dicho hace un añito, ¿no? Que dijimos, venga. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo juntos? Qué chulo. Tres canciones. Tres canciones. Tres canciones. ¿Habéis empezado hace un año ya con este proyecto? O sea, ¿lo habéis pensado hace un año? No, lo habíamos. Sí, sí, lo habíamos. O sea, que por ahí vienen tres canciones de Rosalía y Rauw Alejandro. Eso va a estar explosivo. Como que he pensado hacer. Ya teníamos planes de queimar. Yo creo que es hora de coger este año para prepararnos para el próximo. Creo que es el indicado. Es que claro, a ver, después de tres años estar yendo al estudio, pero nunca ponernos realmente a hacer una canción ya era hora, yo creo, ¿no? De decir, venga. Mucho tiempo. Meternos en el estudio, empezar a hacer un proyecto. Cuando estamos empezando una relación, decíamos, no sé si yo creo que es mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música, pues ya. Os habéis dado tiempo para conoceros y luego ya a ver si me gustas lo suficiente como para hacer música. O sea, es la manera de decirlo. No, pero eso es de sentido, ¿no? Y como que más... Sí, yo he pensado como más como no quiero líos. Yo quiero mezclar la industria con mi relación. Óyeme, se siente la vibra, se siente la energía de Rosalía y Rauw Alejandro. Se le ve que se quieren de verdad, señores. Y se le ve que son una pareja muy divertida y que se quieren mucho, señores. De verdad que sí. Miren ahí lo bien compenetrado que se ven y se siente, señores. Aunque uno lo esté viendo por la pantalla, se siente esa vibra. Mucho también la gente está acostumbrada a que ven una pareja artistas y ya le exigen la canción. El shippeo, ¿no? El shippeo. El shippeo. Cuando sale la canción es como que... No, no, estamos juntos porque... Porque estamos juntos. Porque estamos juntos, ya. Y estas canciones que vais a sacar, ¿cuentan una historia o no tienen nada que ver entre ellas? Para mí tienen que ver, yo creo. Si escuchas el proyecto completo, yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor. Una de las canciones tiene que ver más con el pasado y otra con el presente y otra con el futuro. Como que... Ya. Con intenciones o con cosas que hayan pasado. Entonces creo que sí que tienen estructura. Cuando lo escuche creo que te vas a dar cuenta de... Sí. Ya sé por qué pusieron esta primero, esta segunda y esta después. ¿Cómo es trabajar con Raúl? ¿Rosalía? Uy, tú no sabes. Bien fácil. Él... Sencillito. No, es verdad. Él fluye mucho, él fluye mucho. Pero él tiene su visión, su manera de hacer música, su manera de escribir, su estilo. Tiene su estilo muy tuyo. Y tiene carácter. O sea, dirías que es un poco cabezón incluso en ese sentido. No, yo creo que él es muy... Es más fluido que yo. Se adapta mucho, se adapta mucho. 100% más fluido que él. Pero tiene mucho carácter de... Raúl, Alejandro. Te refieres a ese carácter de sangre caliente un poco también. Carácter en el sentido como que yo creo que cuando tú tienes una visión... La defiendes. Sí, la defiendes. Si no te gusta overthink las cosas. En cambio... Eso está bien, eso está bien. Espérate. No la pensé. O sea, es como de darle una vuelta a las cosas. Y otra, yo... ¿Y cómo es trabajar con Rosalía? No, no... Raúl, Alejandro. No me pregunten. Señores, está muy divertida la entrevista. Sepan que esto va a ser la primera parte de la entrevista. Así que si tú quieres la segunda, deja tu like y déjame un comentario. Cheneco, sube la segunda parte y con gusto lo voy a hacer. Dilo. ¿Qué se dice primero? Lo bueno. Lo malo, lo malo. Lo malo, primero lo malo. Es difícil. ¿En serio? Mira la cara a Rosalía. Es complicado porque como la conozco, es más fluido, es más fácil. Yo la entiendo. Yo sé cómo comunicarme con ella. Sé cómo decirle las cosas, cuándo, dónde y dónde. O sea, es como que sé. Ay, Dios mío. O sea, si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba a decírselo en un momento en particular. Mira. O team up con los otros productores. Decía, miren, chicos, todos vamos a decir que esto es lo que nos gusta. Así estará la estrategia del estudio. ¿En serio? Pero como a ellos también les gustaba lo que a mí me gustaba, pues íbamos todos en decisión grupal. Mira que no haber venido aquí con Ibai para enterarme de las cosas. Para enterarme de las cosas. Pero a la vez, a la vez, ahora viene lo bueno. Que el ya ser así, como exigente y como ella dice que le da la vuelta a las cosas, pues la ha llevado también a donde está. Y eso como que se respeta también. Qué bueno que Raúl Alejandro diga que eso se respeta. Porque uno lo que tiene que es exactamente, valga la redundancia, respetar las ideas. Y ella respetar las ideas de Raúl Alejandro está muy bien. Como les digo, esta pareja se le nota que se llevan súper bien. Fíjense lo dulce que es Rosalía. Y yo he visto varias entrevistas de ella. La he visto en la calle que reporteros le han caído de momento. Y ella es como muy dulce, muy bonita con el público y con cualquier persona. Y eso está muy chévere en un artista que sea así. Tiene como 40 Grammys en la casa. ¿Cuántos Grammys tiene Rosalía? Eso lo que ha dicho él, ¿no? Como 40. No, aguanta el 40, hombre. No sé cuántos, 12, 13. ¿12? Desde la última edición ya no me acuerdo cuántos. Ni sacó de comprar una casa solo para los Grammys. No, yo los Grammys eso no entra en la casa. Producer of the Year. Muy agradecida, pero eso se va a casa de mi madre. O sea, como que bueno, está grabando con ella. O sea, ¿tu madre tiene la foto de tu comunión y 12 Grammys ahí? No hice la comunión. Ah, no. Sí, sí, sí. Yo la hice y no sé por qué. A mí me hacía ilusión por el vestido y lo de que te dan regalos, ¿no? Sí. A mí me hacía ilusión, pero no la hice. ¿Tú has hecho la comunión? Pero no te extrañes que la vayas a hacer. Hay una foto ahí que salgo ahí con... Yo de marinero también. Con hueso. De marinero. Hueso, un brother mío, el del bigote. ¿Tú lo conociste, creo? Sí, sí, sí. Salimos los dos ahí. ¿Tú tienes algún Grammys, Raúl, por ahí? Tengo uno. Y ella tiene 13. Claro. En casa está el mío, una escrita con una bombillita. Y los de Rosy ahí con... Nada, dame un break el próximo año, por lo menos. Hombre, es muy bonito tenerlos en casa de tu madre. Señores. Señores, si te deben par de cortes en el video, no soy yo, sino el video es así, ¿saben? Para que lo sepan. Yo no puedo verlos en casa porque me da gracia. En casa no hay premios. En otras no tenemos premios en casa. Es como yo no quiero saber lo que hemos hecho ya está hecho. Yo prefiero pensar en qué voy a hacer. Yo creo que las mamás se sientan más orgullosas de tener las medallas y los trofeos de sus hijos. ¿No crees que a ti te distraería tener cosas así en casa? A la vez es como... Ya, pero como que estás orgullosa de verlo, pero es verdad que a la vez es como... Todo el rato ir viéndolo, viéndolo. Yo no pudiera tener un cuadro. Ah, como que lo veis como muy ególatra, por así decirlo. Puede ser. Yo creo que es muy narcisista un poco, ¿no? Claro, claro. Yo os ponlo como a mí me hace sentir. Prefiero no tenerlo. Bueno, yo he visto artistas que tienen un cuarto especialmente para todos sus premios que lo veo bien. No veo... Yo particularmente, si fuera un artista famoso y me ganara 40 Grammy, si tuviera una vitrina especial para tener todos mis premios, todo lo que me he ganado en todo lo que he trabajado, eso es súper bonito porque ya luego que ya tú llegas a la vejez, que ya no ten la música ni nada de eso, tú miras todo eso y dices, guau, gracias, señor, por todo lo que lo creo. Es muy bonito. Pero se respeta también que hay artistas que no les gustan. Por ejemplo, Maluma tiene un cuarto llenecito de todos sus premios. ¿Os gustan las alas de los premios? A mí me gustó la de que pude presentar contigo. Bueno, mejor no hablemos de esa... Mejor no hablemos de esa que me va a perder toda la vida. No sé muy bien a lo que iba. O sea, era un pobre corderito que... A mí me dijeron que tú sabes y dije, bueno, pues si está Ibai, pues yo voy a janguear. Va a ser risa. Claro, yo también fui por lo mismo. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el guión este y no nos había pasado nada, no sabíamos nada, entonces subimos ahí y fue... Nos dieron un papel y como que venga, tenés que decir eso. Entonces, Ibai y yo dijimos, bueno, vamos a improvisar mejor. Y me puse en mitad del beso, pero en mitad. Ya, es que es literal. ¿Pero cómo pude hacerlo? Es que lo hago puesto y no me sale. Fue el meme todo el meme. Hablemos también un poco del realizador y el cámara. Había alguien en un estudio gigante que dijo, ahora. Claro que... O sea, ahí, ahí, no te muevas, no te muevas. No te muevas, para, para, para. A ver, me dijisteis que fue como vuestro primer beso de la gente. Literalmente fue el primer beso así en Televisao. Yo no sé ni si cuenta. Me acuerdo que en esa gala tú sí que ganaste premios y tú también, ¿no? ¿Qué era de los...? Tú ganaste, ¿no? No, porque tú presentabas. Tú me dijiste mi premio. Ay, qué vergüenza, es que yo era la primera vez que te había presentado. Yo no sabía cómo presentar. Me pidió ella dártelo a ti, ¿eh? Y me dijo, este déjame que lo hago yo. ¿Has visto? Un puto de novia. Estaba con mi suegra, con tu madre. Y yo tomando vino y tomando vino. Me vieron que estaba tomando un puto y me hicieron señas como que me era raro. Bájale. Tranquilo, que creo que te toca a subir. Y yo, ¿cómo que me toca a subir? No sé, puede ser que te gane el premio. Yo no creo. Yo seguí ahí hasta que esta me llama y yo empecé a tomar agua. Para poder subir las escaleras bien y que está todo bajo control. Oye, ¿quién se ha tenido que adaptar más a quién para sacar las tres canciones que vais a sacar? Bueno, como te estaba diciendo lo bueno de que tiene Rosalía. Ella es una gran productora. Baby de Rosalía. Tiene su visión clarísima. También me dejo llevar, ¿no? Yo defiendo mis cosas hasta lo último. Pero yo tengo un límite. Y si ese límite no llega a ella, yo digo, mira, pues a ver, haz lo que tú quieras hacer, no importa. O sea, siempre ganas tú, ¿no? Siempre gana ella al final. Bueno, será que yo soy más peleona, más pesada. Puede ser. Puede ser. ¿En qué os diferenciáis? O sea, ¿cuáles son vuestras discusiones musicalmente hablando? Puede ser por una tontería como el diseño de sonido. Algo que a lo mejor a Raúl le gusta más, el sonido de una batería y me gusta más el sonido de otra. O a nivel de estructura. Yo quiero que se escuche más, qué sé yo, un piano. Y ella no quiere que se escuche el piano porque quiere que se escuchen las voces. Claro. Y alguien tiene que ceder, como en todo. Wow, es que es un poco complicado, me imagino, porque se le ve, como ella dice, que ya tiene sus ideales en la música. Raúl Alejandro se le ve que es más, le gusta más el instrumento. O sea, le gusta sacarle más el provecho a lo que tiene que ver con los sonidos. De que si él saca una canción, un reggaetón romántico, le gusta que ese piano suene y que la gente como que lo sienta. Sí he escuchado que las canciones de Rosalía tienen muchísimas voces. La realidad es que sí son muy diferentes, señores. A ver, yo he cedido también. No digamos tampoco que eso lo has cedido tú, porque hemos cedido todos, ¿no? En este proyecto. Bueno, si ponemos la cantidad sobre la balanza, pues creo que todos hemos cedido a la chica. En el tema de la letra y demás, cuando estáis haciendo las canciones, también lo habéis hecho juntos, cada uno tiene su parte. Sí, los dos escribimos las tres canciones, nosotros dos solos. Algunas veces en la casa, otras veces escribimos tú por tu lado, yo por el mío, mientras estábamos viajando, hacíamos letra. Pero en la parte de la letra no hubo tanta discusión en la letra. Bueno, porque es más personal, ¿no? Como que cada uno hace su viaje. Y los dos fluimos porque ella pone una melodía y yo empiezo a sacar letra, o yo pongo una melodía y ella empieza a sacar letra. Y entre los dos vamos buscando esas palabras, esas frases, y fluíamos, ¿entiendes? ¿Y vais a salir con algún videoclip? Bueno, señores, hasta aquí la primera parte. Como les dije, si ustedes quieren la segunda parte de esta reacción, déjamelo ahí en los comentarios y no te vayas sin dejar tu like para yo subir esta segunda parte. Gracias a todas las personas que ven mis reacciones. Gracias por apoyar el canal. También te pido que me sigas en TikTok como Xeneco. Sígueme en Facebook como Xeneco. Y sígueme en mi cuenta de Instagram como Xeneco. Te lo voy a agradecer, así que ya tú, chao. Chau.